Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia ¿De quién? ¿De quién? De Michael Patcher Nuestro analista de videojuegos favoritos Y ya sabéis por qué No hace falta que lo digamos más Si sois asiduos al canal Sabréis por qué Atentos porque Michael Patcher lanza Su vaticinio y ha puesto Por el lanzamiento de Playstation 5 para 2020 Este analista Que las tira 1500 y de alguna de 1500 Acertará alguna, digo yo Pero yo creo que esta vez Pues no va tan desencaminado Estamos en 2017 El año que viene Bueno, en noviembre va a salir la One X Y ya sabéis que la PS4 Pro Este año, ya en noviembre Hace un año En 2018 hará dos En 2019 Hará tres Lógicamente Y Patcher cree que cuando La PS4 Pro Haga cuatro años Saldrá la PS5 Y es que Esa es la gran pregunta ¿Cuándo se pondrá A la venta A la venta Playstation 5? Michael Patcher cree que Veremos la consola Exactamente en 2019 O en 2020 Él si tuviera que apostar Lo haría en 2020 ¿No? El analista Cree que Sony está haciendo Tanto dinero con Playstation 4 Que cree que continuarán Exprimiéndola Mientras puedan Y cree que la extensión Natural de ello Es que la PS4 Pro Se convierta en la próxima PS4 Standard Y cuando puedan Permitirse recortar su precio Hasta 250 dólares Podrán seguir vendiéndola Y muy bien Un montón Según asegura La PS5 Probablemente será Su dispositivo 4K De verdad Y Michael Patcher No cree que vayan A lanzarla Hasta que empiecen A caer las ventas De PS4 Cosa que simple Y llanamente Todavía no ha ocurrido Así que seguramente Terminará 2017 Llegará 2018 Y no ve Porque vaya a bajar El ritmo de ventas En 2018 Obligándoles a lanzar Algo en 2019 Si este ritmo Desciende en 2019 Probablemente La pondrá La venta en 2020 Si el ritmo de ventas Bajara en 2018 Saldría en 2019 Lógicamente En otras palabras Lo que Bueno La Xbox One X Saldrá Y el Sony Tiene su propia hoja de ruta No variará Respecto a lo que haga La competencia Sino a los A las propias ventas De la compañía Opinad Vosotros mismos Yo creo que Dentro De la suposición De decir Saldrá tal año Las predicciones Sinceramente La lógica De lo que está diciendo Pues tiene un poquito De lógica Cuando baje Las ventas Es cuando Sony Pues lógicamente Aprovechará Para lanzar su nuevo producto Su 4K De verdad Muchas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao 5 жить Suscríbete ¡Gracias!